Venganos, 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 venganos ¡Otra vez! ¡Rigón! ¡La raza sigue ponciendo muerdera con la mano arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Venganse muchachos, venganse muchachos! ¡Que la tropeze a mi compa Isidro! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Ya se arrojó la baba! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse objez, venganse muchachos! ¡Listo! para que siga bailando y hace el grito de la rosa para la gente eso es lo bonito y y y y y